Avillán García es profesor adjunto de la Teoría de la Comunicación en el Grado de Comunicación Audiovisual de la Universidad Francisco de Victoria. Su investigación, marcadamente interdisciplinar, vincula los campos de la comunicación y las humanidades. Por ejemplo, para poner un caso de su trabajo, imparte la asignatura de Bases Filosóficas de la Fantasía y la Ciencia Ficción en el Grado de Creación y Narración en Videojuegos. Podéis encontrar más sobre él en su blog, dialogicalcreativity.es. Y antes de ceder la palabra a Mario O'Lean, va a presentarnos brevemente el lugar en que se inscribe esta actividad. Muchas gracias, Mónica. Efectivamente, esta actividad se inscribe en el conjunto de actividades de un grupo de investigación. Y algo toca decir, no más de cinco minutos, porque todos tenemos muchas ganas de escuchar a la doctora Ryan. El grupo de investigación, imaginación y mundos posibles, nace en octubre de 2017, con los objetivos de repasar el estado de la cuestión de la teoría de los mundos posibles desde una perspectiva estética y hermenéutica, desarrollar la noción de mimesis de mundo, analizar obras culturales desde esa perspectiva, y proveer de marcos teóricos y herramientas a los productores de obras culturales en muy diversos ámbitos profesionales. Desde entonces hemos analizado diversas actividades abiertas al público. Mesa redonda de coloquio sobre la teoría literaria de los mundos posibles con la escuela de Tomás Alvaradejo. Aquí estuvieron él y varios de sus discípulos en esta misma sala. Y hoy contamos también con un par de discípulos suyos entre el público. Un coloquio sobre mundos posibles y reconocimiento con el profesor Juan José García Noblejas, quien además de teorizar sobre este asunto, ha ejercido de asesor en diversas producciones audiovisuales en varios países. Una conferencia sobre la imaginación como facultad de la persona en el filósofo Julián Marías, con la especialista Níbez Gómez, y el primer congreso internacional Semana de la Imagen UFV, cuyo lema fue la imagen Caminos del Reconocimiento. Por cierto, pronto saldrá el Call for Papers para el segundo congreso, que será en marzo de 2020. También desde 2017, bueno y ahora la visita de Marilo Raya, también desde 2017 tenemos un seminario permanente de investigación vinculado al doctorado en Humanidades de la Universidad Francisco de Vitoria, a la línea de Estética. Un programa que se caracteriza por acoger investigaciones interdisciplinares entre el ya de por sí amplio campo de las humanidades y diversas disciplinas y profesiones particulares. Y en ese seminario nuestro objetivo es doble. Por un lado, formar una comunidad de investigadores y docentes que acompaña y proyecta a investigadores juniors en la realización de sus tesis doctorales. Fue en el seno de ese seminario donde mi querida doctoranda Monique Guillén propuso invitar a la Universidad Francisco de Vitoria a Marilo Ryan. De manera que a Monique y al tipo de dato fraterno que tenemos en ese seminario debemos la presencia de Ryan hoy aquí y es la actividad en la que podemos disfrutar todos. Y segundo, generar mediante la exploración de las nociones de imaginación y mundo posible diversas síntesis de saberes orientadas a la custodia y a la promoción de la dignidad de la persona y el bien común. Síntesis que teniendo su fundamentación teórica han de ser también prácticas, deben proponer criterios y orientaciones y incluso herramientas para mejorar nuestras profesiones, nuestra vida y nuestro mundo. En ese seminario participamos desde el inicio cinco doctores de áreas tan distintas como teología, epistemología, cine, teoría de la comunicación y arquitectura y actualmente nueve doctorandos. Ocultos, investigamos sobre imaginación y mundos posibles en campos tan diversos como cine, videojuegos, literatura, los géneros de ciencia ficción y la fantasía arquitectura, smart cities, branding y hasta el libro de la Apocalipsis. Sí, nos atrevemos hasta con la Apocalipsis, ¿no? Aquí habla de otro mundo, la Jerusalén celeste, ¿no? Que nos previene de la salvación, del riesgo sobre el destino de nuestras armas, ¿no? Varios de los campos que trabajamos en nuestro seminario han sido abordados brillantemente por Marilo Ryan. Y en España hay cada vez una mayor investigación sobre estos temas. Me consta que Ryan conoce la teoría literaria de los mundos posibles de la escuela de Tomás Albaladejo, que nos ha escrito lamentando no poder estar hoy con nosotros. Aunque están con nosotros Iván Martín y José María Rodríguez. También está entre nosotros Antón Plamels, quien ha aplicado la teoría de los mundos posibles al campo de los videojuegos. Bienvenido. Y no ha podido acompañarnos Juan José Narciano Blejas, cuyos trabajos sobre comunicación y mundos posibles arraigados en la tradición aristotélica, actualizada por Paul Pricker, pues han sido muy interesantes para nuestro grupo de investigación. Y me consta que hay además otros jóvenes investigadores en este campo que todavía no tenemos el honor de conocer. Y como veis, aunque no son fechas idóneas para una actividad como esta, tenemos un elenco de investigadores y jóvenes investigadores en la sala muy importante. Ojalá este encuentro resulte significativo para todos y habrá vías de colaboración para un futuro prometedor en este campo de estudio. De parte de todos los miembros del grupo estable de investigación y del seminario permanente de investigación, bienvenidos y muchas gracias. ¡Gracias! Seguramente les ha sucedido al leer una obra literaria o ver una película, quedar atrapados en la historia ficcional y experimentar emociones genuinas por los personajes o pretender vivir en el mundo de la ficción como si fuera real. ¿Cómo nuestros personajes preferidos pasan de ser simples creaciones literarias o construcciones semióticas a seres humanos que poseen mente, intenciones, deseos y emociones? ¿Cómo se convierte la narrativa transmedia, literatura, cine, videojuegos, internet, en una experiencia inmersiva e interactiva? ¿La realidad virtual ha logrado la combinación tan esperada entre narratividad e interactividad? ¿Qué innovaciones aporta actualmente la tecnología digital en el arte de contar historias? Para responder a estas preguntas y muchas más, hemos invitado a la doctora Magno Bayan, una eminencia internacional en la teoría literaria de los mundos posibles, que ha extendido sus investigaciones al ámbito de la realidad virtual y los videojuegos. Investigadora independiente, comienza a finales de los 60 a estudiar literatura francesa y alemana en la Universidad de Ginebra. Después se muda a los Estados Unidos, donde escribe una tesis doctoral sobre el poeta St. John Pierce y se dedica al estudio de la lingüística en la Universidad de Utah. La lectura de David Lewis y Thomas Pabell desplaza su foco de interés de la poesía a la narratología, a la teoría de los mundos posibles y a la naturaleza de la ficción. Ya en un artículo de 1976, Le narrateur et son texte de l'enpréduitant de Michel Butor presenta la obra literaria como un texto que desvela o revela la realidad y nos invita a replantear el problema de las relaciones de la literatura con la realidad. Poco después de su contacto con las teorías de Lewis, estudia ingeniería informática y trabaja como programadora en California, lo que influye en su forma de enfocar y analizar la literatura y la narrativa. Se aleja entonces plenamente de las concepciones textualistas e incrementa su interés por todas las formas narrativas. Es la autor de un centenar de artículos en francés y en inglés. También ha escrito y editado varios libros sobre la ficción, la narración, el personaje de ficción, que incluso algunos tienen muchísimos más. También los mundos virtuales, los medios digitales, que seguramente que algunos ya los conocen. Y no resisto en dejarles estos dos últimos libros que ha escrito, que están maravillosos. También recibió varios premios. El premio anual de la Modern Language Association de 1992 en la categoría de los académicos independientes. Es el libro más conocido de ella. En 2002, el premio Janine Altos Cadillone en la categoría de literatura comparada. Este es el único libro traducido al español. Y en 2017, fue galardonada con el premio Wayne Booth. Este premio reconoce a destacados académicos que han hecho contribuciones importantes en el campo de la narrativa a lo largo de su carrera. Actualmente tiene sede en Colorado. Trabaja sobre la teoría narrativa, la teoría de los medios y las representaciones del espacio. Así que con especial cariño, me complace dar la bienvenida a la autora Marilor Ryan para una conferencia titulada Narrative in Virtual Reality, Anatomy of a Dream Reborn. Yo le sé a la plaza ici. La plaza es un pequeño. La plaza es un pequeño. Le doigt a la plaza. Estimul out, teujemy. First, I must warn you, I'm not going to talk about possible words at all. I'm just interested in what can be done with narrative, with this new medium that is digital technology. So when, in the 80s and 90s, when computer technology took a great leap forward and really invaded our lives, there was a pervasive sense that we were witnessing the birth of a new medium of representation and a hope that this new medium would be as important and would make as much difference as film, television, or even writing. And one of the forms that this new medium was going to take was virtual reality. And that was a term that was conceived by his advocates as immersive, interactive experience generated by a computer. The key notion of virtual reality was the notion of presence. So what virtual reality should do is to bring an object in front of you, an object that was simulated by the computer, and you would be able to manipulate it, either with your own body or with your own mouth, as if it were a material object. And this notion of presence means that the computer should disappear from active consciousness and be replaced by the object of the simulation. So there would be no screen, no mouse, no keyboard. There would be just you and the virtual reality. In 1997, Janet Murray published a very popular book, I'm sure most of you know it, called Hamlet on the Holodeck, which explored the possibility of turning narrative into this immersive, interactive experience generated by computer. What is a holodeck? It's a term that comes from science fiction. It comes from the TV series Star Trek. And it consists of a cube. You see the cube at the bottom of the screen. And you have a computer that projects images on the walls of the cube. And this image takes on a three-dimensional aspect. And you could enter into the cube. You would encounter characters that were generated by the computer. You could talk to these characters. They would respond intelligently. And out of this interaction, a narrative action would take place that would bring you a narrative pleasure. So that was the idea. And in the Star Trek series, the heroine, who is the captain of the starship, she enters the holodeck and she becomes the lover of a 19th century English lord. So it's a completely fantasy world that she experiences. Now, if the holodeck represents a valid model for digital narrative, this means that the computer doesn't have to rely on a fixed story, as most computer games do. A coherent plot must emerge out of the interaction between the user and the computer. And since the user will respond in a different way every time, you will have a different story. So the story will be partly generated by the artificial intelligence and partly by the user. A lot of effort has been devoted since the year 2000 to develop a so-called narrative intelligence. But the results have been very meagre. I do not know of any computer-generated narrative that is really worth reading for its own merits. Very interesting to see what kind of thing a narrative can do, but nobody would read these for fun. Now, if you cannot have a computer-generated narrative worth reading, and I'm thinking of a regular narrative, not an interactive narrative, a narrative where the computer has full control over the action, and if they cannot do that, I mean, the difficulty is raised to a much higher power if it must integrate the unpredictable responses of the user. So generating an interactive narrative is far beyond the task of artificial intelligence generated in real time rather than having it pre-recorded. And this is not really a matter of computing power. Therefore, this is a logical problem. And this logical problem is known as the interactive paradox. And it's been described by the... Ah, this. The researcher Eilert and Luchard, who work in virtual reality. On one hand, the author, in this case the computer, seeks control over the direction of narrative in order to give it a satisfactory structure. On the other hand, a participating user demands the autonomy to act and react without explicit authorial constraints. So what can force the user to act in a way that will lead to good narrative form? Really nothing. And so the more freedom you get to the user, the less likely it is that you have a good narrative form. So there are no ideal solutions to the interactive paradox, but there are acceptable compromises. You can decide to limit the freedom of the user in the name of narrative, or you can give up good narrative form and give more freedom to the user, even if it results in something incoherent. And the year 2000 nearby, it became evident that neither the kind of VR technology that had been hyped in the media, nor Murray's vision of the holodeck, will be realized any time soon. VR continued to be developed in the scientific sectors, and it followed a number of practical applications, especially in medicine, but the public expected new forms of entertainment. And when these forms of entertainment did not realize, VR disappeared from the radar of the media. I think that we heard a lot about VR until the year 2000, but between 2000 and 2015, there was not much talk about it. You can do a search on Google and see that the world really dips. Instead of Hamlet of the holodeck, we've got two types of digital entertainment. At one pole, you have the esoteric domain of electronic literature, which is represented by hypertext fiction, and also by the collection of texts that have been gathered by the Electronic Literature Association. So there are three such collections, and you can click on each of these tiles, and you get a text to play. But this text demands a long learning curve. You spend more time learning how to operate the text than you spend time with the text itself. So it's really something for academics. The idea of hypertext never was promoted in the 90s as being the future of the novel, because there was this idea that the reader becomes author and can choose what would happen. But it really never materialized or never became popular with the general public, because the idea of cutting a story into pieces and giving the reader freedom of the order in which these pieces are shown really did not support narrative coherence. So they are hypertext, but none of them ever became a bestseller. As for this kind of text of ELO, I think that they owe more to poetry than to narrative. And I think that they support an aesthetic of self-referentiality that is contrary to the aesthetics of virtual reality. In virtual reality, the idea is to forget the computer. But this text, on the contrary, wants to make the user aware of the computer by such devices as exploiting dysfunctionalities such as glitches, texts that become scrambled, texts that disappear before you can read it. So I think that these texts endorse the idea of interactivity, but they do not endorse the idea of immersion, because immersion requires the disappearance of the medium. In the other pool of digital entertainment, we have the widely popular genre of computer games. And judging by their addictive nature, these games do fulfill the VR ideal of immersive, interactive experience generated by a computer. But they do not rely on VR technology. You can experience them on your screen. So the three-dimensionality, the panoramic nature of VR, the idea of being able to grab objects with your hands, all this is not realized in computer games. So you should not, even what's known as virtual worlds such as Second Life, certainly do not use any kind of VR technology. In video games, interactivity has an immersive effect, because players are consumed by the desire to solve problems or to beat other players, which means that they have to take action. And the more action they take, the more immersed they are. But even though they are both interactive and immersive, computer games are not a holodeck, because they subordinate narrative to gameplay, and as a result, their underlying narratives are not the focus of attention, they are the means to have a goal, the goal of motivating the player to play. The subordination of narrative to gameplay explains why there is not much variety in game narratives, compared to the amazing diversity that you find in either film or book narratives. The most common narrative patterns in computer games is an adaptation of the archetype of the hero's journey, which was defined by Joseph Campbell and Vladimir Propp, where you have a solitary hero who accepts a mission, he goes on an adventure, passes a test, he moves to the next mission, more difficult test, etc., etc., and he returns home, either victorious or defeated. So with electronic literature and shooter-type computer games, digital entertainment has reached the two poles of the cultural spectrum. This pole of experimental avant-garde literary form at the top, which I like to call the North Pole, because it's frequented by a very rare public of academics, and at the bottom you have the tropics, a very hot area of computer games. But between these two zones, there is an era that I call the temporal zone, which is neither popular culture, widely available popular culture, nor highly specialized intellectual culture, but a culture for an educated general public, a culture which in literature would be represented by good novels, good films, other than by blockbusters. And I think that most media have reached the temporal zone, and that's why they are successful as artistic media. But I think that digital media have a problem, because they have lots of North Pole, they have lots of topics, projects, but they have not really reached the temporal zone. Independent games have been working to fill this gap, especially through the development of a game genre known as environmental storytelling. And here are three examples of environmental storytelling. You are in a world, and you move through this world, and you have to uncover a story. And you do that by either finding objects, tempting objects such as letters, or some things that have been lost, or you can even hear the story because you reach a certain place in the world and there's a voice that tells you a part of the story. So there are three examples. Dear Esther takes place in a beautiful simulated world that represents one of the hebrids islands in Scotland. And there is as much pleasure walking through this world as there is getting the story. So they have been called walking simulators. Another one is what happens to Edith Finch, and what is the Stanley Parable. So these are all environmental games that give much more attention to the story, but it's at the cost of gameplay, because the gameplay is not very diverse. You just walk around and you pick objects and read them. Recently there has been an article by the famous game theorist and game developer Jan Bogost, where it's titled, Video games are better without stories. And he argues that the story told in what happens to Edith Finch would be better served by making it into a movie or telling it as a novel. And in a sense he has a point. If a story truly captivates the reader, you will find the difficulty of recovering it from the environment a little bit annoying, because you have to walk around and you have to find how to open a door or how to find a certain object and you may get stuck. So if you really know what will happen next, the gameplay gets in the way, it's like a roadblock. When you have a book, you just turn the page and you find how it develops. So that was the argument of Jan Bogost, against having stories in games. Why bother telling stories in the digital medium? You have books, you have media, these are the true narrative media. So on one hand, I agree to Bogost that computer game stories have not reached the artistic heights and the diversity of the best novels, dramas and films. It's possible that they never will. But even if their narrative potential does not rival that of novels and films, computer games still have much to gain by trying to realize their narrative potential. I think that the main difference between computer games and the games we played before, such as chess or tic-tac-toe, is that there is a story in computer games and the actions that you take are meaningful within a story world. You're a princess, this is an action that has a narrative meaning. When you move a peg on a game board, this is not an action that would be meaningful in practical life. It's only meaningful because of the rules of the game. While rescuing a princess, it has a narrative meaning built into it. The three genres that I have discussed, electronic literature, standard games focused on gameplay, and this independent game focused on the discovery of a story, were pretty much a state of the art of digital textuality in the mid-2010s. But then something happened. VR made a surprising comeback. The trigger to its rebirth was the development of new hardware to replace the clumsy, heavy equipment of the 90s. And in 2014, Max Zuckerberg purchased Oculus Rift, which is the maker of a rather cheap headset, and he purchased it for the mere sum of two billion dollars. A billion is a thousand times a million, or one with nine zeros. So he hopes to make money out of this HMD. He hasn't made any yet. So the supposedly imminent second coming of VR has inspired renewed talks about the narrative potential of the medium. And in fact, you can buy an Oculus Rift headset for about $400. It's quite affordable. But where are the applications? And where is the content? That's the problem. So in the remainder of this talk, I propose to discuss some of the existing narrative applications of VR in order to assess the storytelling potential of this medium. But before I do that, I'd like to return to the concept of immersion. As a mental state, immersion can be divided into several categories. First, there is ludic immersion. Ludic immersion is a passion that players bring to playing games, solving problems, beating opponents, giving things. And it's not specific to computer games. I think somebody who intensely plays bridge or chess also experiences ludic immersion. Then there are three other types of immersion that I call mimetic immersion because they are dependent on the representation of a world. First is spatial immersion, a sense of place, and also a strategic appreciation of the configuration of space. When you play a computer game, the space is arranged in such a way that you can perform some action in some part of the story world, and quite often you have a little map that shows you the configuration of the world. This is for you to prepare your strategic action. So this is a kind of spatial immersion. Another kind of spatial immersion is the pleasure of moving and exploring. Games like World of Warcraft or Second Life, part of the reward is to move around and see the landscapes because a computer graphic can really create beautiful landscapes. Then there is a temporal immersion, desire to know what happened next, and temporal immersion is sustained by the three basic narrative devices that have been defined by Mir Sternberg, suspense, curiosity and surprise. Finally there is emotional immersion, which can be either directed at other characters, when you cry for a character, that is honor-centered emotion, but when you play a game there are also lots of self-centered emotion, frustration, excitement, when you cannot pass a test you get real mad. This is a kind of emotion, but it doesn't relate to any character that you see in the game. So in real life we find all four kinds of immersion. In virtual life, different media present different kinds of immersion, and we can use these four kinds of immersion as a criterion for comparing their narrative potential. So first, written narrative, it doesn't have any ludic immersion. Here I am talking about standard written narrative. There are some experimental kinds where you can play with them, but that's not the kind I am talking about. I am talking about realistic novels. So they are high on spatial immersion, high on temporal, and high on emotion. Film, same thing. I think it's even higher on emotional than novels because it's much easier to cry when you are watching a movie than when you read a book because there is a great variety of stimuli. There's music, there's image. Creator, I think I think it's higher on temporal emotional, but it's a little bit low on spatial immersion. These are two reasons, they're the idea of a separation of the stage from the audience, like which is the fourth wall. Pero también el hecho de que la distancia entre el espectador y el escenario permanece constante, así que no puedes llegar más cerca o más lejos como puedes en film o como puedes en computador. Así que creo que es muy bajo en imersión espacial, incluso que puede tener un muy bonito escenario. Música, no es una representación de arte, pero creo que es muy alto en temporal y emocional imersión, muy no en espacial, puedes tener estereophenic efectos, pero no realmente representa el espacio, y es, por supuesto, no en ludicimersión. Así que como los juegos de videogame rank, es muy alto en ludicimersión, es muy alto en temporal porque quieres ganar, porque tienes que ganar, porque tienes que ganar, tienes que ganar tu oponente antes de que te te pierdas. Es muy alto en espacial porque de este exploración, pero aquí, creo que es un poco menos en emocional imersión. A lotes de personas disagree conmigo, y dicen que estoy muy atascada a mi avatar, y cuando algo mal haces, estoy muy upset. Y también, gente, dicen que nuevos juegos tratan de mejorar la relación de los otros personajes, y hay algunos juegos donde hay que hacer friends con los personajes, y luego tienes que kill estos personajes en la manera de avanzar. Así que hay un gran esfuerzo, un gran esfuerzo, un gran esfuerzo, en los juegos, para hacer los personajes más vida, y crear un problema en cómo lidar con estos personajes. Pero, creo que son narrativos en los otros personajes que son emocional imersiones de los otros medios, de los crema. Entonces, qué tipo de narrativas te produce y cómo se trabajan con respecto a estos cuatro tipos de imersión. En el VR, la imersión es es percibido por medio de dos visuales. Primero tienes una representación de tres dimensiones, por lo que necesitas un dispositivo de mano, y luego tienes una imagen panorámica 360 grados de la virtualidad. Y estos dos elementos no necesitan que sepas. Puedes tener una representación panorámica sin tres dimensiones. Así que los ejemplos que te mostraré, que viene de YouTube, no tienen tres dimensiones aspectes, pero tienen una panorámica 360 grados efectos. No hay duda que esta VR técnica de tres dimensiones 360 grados representación engancha video games por intensificar spatial imersión. En fact, una de las aplicaciones disponibles para Oculus Rift es un juego. Tienes que te darles una sensación de estar en la caja, pero también sabes que tienes no riesgo de llegar a ser hermos, así que te darles más aprecio. Y tienes una decisión de cuál es el espacio que quieres estar en. Y puedes estar en el canón, puedes estar en el marco, puedes estar en el marco, puedes estar en el marco, puedes estar en la Alps. Así que creo que es una muy exitosa aplicación de VR, pero no hay mucho desarrollo de la narrativa. El desarrollo es que si intentes desplazarse, y si te falles, te falles, pero no te falles. Pero, adding VR effects a los juegos de la computadora no requiere un rethinking de la narrativa en forma de narrativa. Lo que trabaja para standard screen-based games también trabaja mejor para VR games. Y el mismo pre-recorded narrativa archetype o estereotipo puede ser usado en ambos casos. Pero lo que estoy interesando aquí es en medios específicos narrativos aplicaciones que filles el gap entre el norte y la zona de la zona que tenemos en la zona es un aplicación que existen en el ultimo formo. Esto significa que debe dejar de la idea de la narrativa What makes them VR are the two properties I have mentioned, three-dimensional presentation, but we won't see them, because it will be on your screen, and 360-degree panoramic vision. A panoramic representation of a story world means that a lot of data must be generated that the user will probably never see. In everyday life, we do not look around all the time, we look where the action is, and in a narrative film, the director decides where we are going to be looking at through the camera, and usually we look at the characters. It would make no sense to look at the ceiling while the hero and heroine are making love, unless, of course, it's a deliberate effect on the part of the director. So, in a film, there are points of interest, and the camera is directed at these points of interest. So, if we have a film, a narrative, in 360-degree, and the user can look wherever she wants, she will look where the action is, she will look at the characters, and most of the data will be ignored, will not enhance the story. But this data must be generated for the film to be 360-degree. So, there's lots of waste there. And that's why there are a few computer games that have been done for the Oculus Rift, and they're all very short, because they are just too data-intensive. If the user decides to take full advantage of the opportunity to look around, she may get the feeling of missing something, something that's important. I mean, if I look at the ceiling here, I will miss what the people in the room are doing. And so, most narratives do not encourage you to look everywhere for fear of missing the plot, because the narrative time is moving on while you move your eyes around. So, there is a conflict between temporal immersion that wants you to follow the plot, and spatial immersion that wants you to get acquainted with the environment and explore it. So, a good VR narrative should have, should find a way to reconcile the need for temporal immersion and the need for spatial immersion. One way to avoid the conflict of time versus space is to turn a spatial environment itself into a center of interest, so that the user will find something interesting while looking in all directions. An example of a narrative that does pretty well in this respect is a documentary titled Clouds Over Sidra, which is about a camp for Syrian refugees in Jordan. So, I will try to play it. It's always iffy whether it plays or not. So, you have this city wheel and... We walked for days crossing the desert into Jordan. The week we left, my kite got stuck in a tree in our yard. I wonder if it is still there. I want it back. Mi nombre es Sidra, soy 12 años, soy de la 5ª grade, soy de Siria, en la provincia de Darab, en Khil-Siti. Yo viví aquí en el camp de Zaatari en Jordan por el año pasado y medio. Yo tengo una gran familia, tres hermanos, uno es un bebé, él llora mucho. Yo le pido a mi padre si llora cuando era un bebé y él dice que no lo hice. Creo que era un bebé más fuerte que mi hermano. ¡Suscríbete al canal! Me gusta los días llorados, me siento como estoy bajo un cubano, como un blanco. A veces nos enseñan a los estudiantes que no levantan sus manos para responder. Así que todos levantan sus manos, incluso si no saben la respuesta. Pero yo hago mi trabajo y sé la respuesta si me llaman. Ahí está. Outside. Estoy en gra 하. Sub principio. Voy a ver. Los computadores le dieron algo a hacer. Ellos dicen que están jugando juegos, pero no sé lo que están haciendo, porque no pueden dejar las mujeres jugando en los computadores. No entiendo los juegos de computadores. Ellos dicen que están muy conscientes de la cámara. El objetivo de este documentario es mostrar las condiciones de viviendas de los refugiados, la borgia, la hopelessidad, pero también la determinación para preparar para un futuro de la vida de la vida. Y para los jóvenes, la determinación consiste de tener físicamente fit, tener una sala de ejercicio donde hay que tener tiempo, o de hacer una pelea de juego de computadoras. Y para los jóvenes, la preparación para la vida de los jóvenes, y se ve solo las mujeres en la escuela. El film consiste en varias distintas escenas, cada enfocada en un lugar específico. Hay un desierto, un espacio, hay un lugar de viviendas de individuales. No hay duda que los imágenes son documentales, pero el estado de la narrativa es más cuestionable. Sorry, no puedo mostrarles la narrativa, porque estaba explorando alrededor y estaba mirando en la escena, pero puedes verla muy bien cuando tienes tiempo para jugar. La narrativa es una 12-year-olda llamada Sidra, y ella habla con un accento de seriano, pero ella habla perfecto inglés. ¿Es una testimonio genuina? No creo. Creo que es una escritura que ha sido escrito por una escrita escrita que ha sido escrito como Sidra. Así que tienes esta semi-fíxional performance, pero también tienes estas totalmente documentales imágenes que realmente tienen una sensación de lo que es lo que es como vivir en una campana de refugio en Siria. Creo que esta pequeña mujer como narrativa, porque hay que desarrollar una emoción cuando hay una persona en la que esta emoción se puede enfocarse, en vez de distribuir la emoción en todos los caracteres en la campana. Mi siguiente ejemplo... Bueno, primero tengo unos... ... 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